He preparado, ya para que le... Para que le deje. Dale, dale. Ya te amo, mi hermano. ¿Está tomando botulga o no? No, no. No, no te he grabado. Vamos a la tequila de los hermanos. Pero te he grabado. Yo no, tuve botulga. Ahí está grabado. no. No le mero, no le mero. No, pero es que... ¡Ah! ¡Ah, ayer! ¡Ah! 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 La cara ya, la cara ya. Suyo perro. 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 Suyo perro.